¡Es Estampigua! Me pasé de alcohol Y tú me escribiste, toma mi dirección ¿Soy de alguna anécdota, algo que haya pasado ese día que quieras compartir con nosotros? Además de que los Mau y Ricky los plantaron No, no, digamos, pensé que iba a pasar algo en el segundo rodaje Nada, anécdota que nos cagamos de risa Y pues los pibes son súper, súper lindas personas Y son súper dados Y nosotros con Teadito también conectamos mucho con ellos Fue medio a las corridas Lo tuvimos a Porte, el director, ahí tipo todo el día Che, dale, 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 dale Porque se hizo un video de 4 minutos en 5 horas Generalmente nosotros estamos entre 12 y 15 horas filmando O más todavía Para que la historia salga bien Para que estén todas las tomas Y el chabón se hizo un video en 5 horas Porque sabía que no tenía nada de tiempo Y nada, esa es la anécdota que la rompió toda Recién te contaba y te decía ¿Qué te pasa vos cuando tenés 50 millones de reproducciones con un tema? Pero también la rompieron todo en TikTok Contamos un poquito esto del Challenge Sí, sí, nada Eso es culpa de Nata que me dice Siempre, tenés que subir el Challenge, tenés que subir el Challenge Pero nada, la verdad que nosotros lo hicimos para cagarnos de risa Después la gente le gustó y lo empezó a hacer Es más, ahora seguramente agarremos la versión vieja del Challenge de Prende la Cámara Y hagamos una nueva Y salga también ahí tirarse unos pasos para TikTok Quiero quedarme a ver el sol salir contigo, baby, todos los días Y que tú te quieras quedar aquí conmigo sin que yo te lo pida ¿Quieres una anécdota? ¿Una anécdota de algo gracioso o bizorro que te haya pasado en un show, en la gira, estando grabando un tema, en un rodaje, con amigos? Relacionado con la música, ¿no? Por supuesto, sé que tenés un montón Y si no se puede contar, mejor A ver una anécdota Bueno, ayer algo gracioso es que estábamos tocando con Lid en el Gran Rex Y él, bueno, lo voy a cantar Estaba cantando así, le faltaba una canción para que entre yo Y me mira a mí y le hago así Y no se da cuenta el talado Y en vez de seguir con la otra canción, como yo le hago así Y ahora quiero recibir a mi amigo FMK Y tuve que entrar porque se salteó la canción y después le corrió todo